Te pregunto, ¿en el 2014 fuiste el novato del año? Tienes esa agenda bien cargada, cuéntame un poquito. En el 2015 fuiste el MVP. En el 2016, Ucho podrá ser el artista urbano del año. Eres el cantante que todos los fanáticos están ahí esperando. ¿Qué le vas a dar a ellos en Tarima? ¿Cómo te sientes de haber siete shows? Gracias por unas palabritas ahora para todos los fanáticos. Aún recuerdo los tiempos cuando era un niño. La gente sin conocerme, menos de dos días me cogía cariño por la Karen N. Bueno. Pa' arriba y pa' abajo, por todo el callejón en una bici que nunca tenía freno. Con mis amiguitos haciendo desmadre, bien criado por una madre. Y un padrastro que se disfrazó de padre, que siempre me llevó por buen camino. Y pidiéndole al señor que no saliera traficante ni asesino. Cuatro puntos en las notas, el basque, la pelota. Y tan callao' que podía escuchar cuando caía una gota. Las tenis siempre las tenía rotas. Me gustaba competir sin importarme las victorias o las derrotas. Quería ser feliz como una lombriz. Si me caía, me levantaba sin importar la cicatriz. Siempre en la mente en que quería ser alguien diferente. Aunque comete errores como cualquier otro adolescente. Por la noche a papá Dios yo le pedía. Que del corazón tan noble que tenía no se fuera la alegría. Pero he escuchado una voz que decía. Que esos días tan felices que tenía pronto se me acabarían. Pero yo no entendía. Y es que iba a ser artista. Por eso con ustedes voy a ser realista. Me cago en la madre el primer día que escucho una pista. Fue como un amor de su a primera vista. Que te suben al cielo y te dejan caer. Después que te conquistan. Al principio eran villas y castillas. Hasta que después siente la puñalada perforándote las costillas. Los colegas no hay amigos. Todos son socios. Te llaman, te hacen un chiste. Y rápido cambian el tema. Pa negocio. Regal con personas mensas. La rato, la prensa. Que inventan cosas negativas y no les da vergüenza. Dejándose llevar por el demonio. Destruyendo hogares, familias, amistades, matrimonios. Y subo una foto a las redes. Tengo que aguantar las críticas que me escriban ustedes. Como si le dieran dos o tres sortijas. Por estar faltándome el respeto a mí, a mi esposa y a mis hijas. No entienden el sacrificio, los problemas, los vicios. A veces tengo ganas de tirarme de un edificio. Dice que el que va a hacerlo nunca lo cuenta. Pero me da fuerza el de arriba que me está cuidando desde el 90. Unos dicen que por ser cantante me saqué la loto. Otros dicen que soy millonario como Miguel Coco. Yo les digo que ando por ahí con el corazón roto. Y tengo que reírme obligatoriamente pa' la foto. Si quiero beber en casa me tengo que dar las copas. Tengo que mandar a mis hermanos a comprarme ropa. Y no les puedo mentir. Mi carrera va viento en popa. Pero cada día el aborrecimiento manda ropa. He pensado en quitarme pero estoy tarde. Y el día en que lo haga estoy seguro que dirán que soy cobarde. Si quieren meterte en esto Dios te guarde. Porque está tan caliente que me dicen que el infierno ya no arde. Aquí mandan los hipócritas falsantes. Lo que se dice es ser maestro y abusan de todos los estudiantes. Prefiero ser pelado igual que antes. Y no vas a entenderme hasta el día en que tú seas cantante. Y no vas a entenderme hasta el día en que tú seas cantante.